ah ya corre hola este no no vengas por favor me equivoqué mira era esta la que quería abrir o tal vez era si era esta si no era esa la tuya este tú tú quédate por allá carnal este qué bueno que nos visitas ah no debería haber hecho eso a ver qué hay hay jose madre creo que me envenené a poco si muchos carnal a verdad este que no puedo decir esa palabra y casi la digo perdón perdón una disculpa este no lo decía con ánimos de ofender a nadie lo decía con ánimos de ofender a ese estúpido no ya muerete no carnal no vengas a este lado no por qué le has lanzado la entrada no 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 déjame en paz una vez vamos a la recorrecorrecorrecorrecorrecorrecorrecorre recorrecorrecorrecorrecorrec orrellas lo que encontramos d Ah, que la hay Ok Pues creo que se murió Porque cuando se mueren es cuando Me dan las cosas Y yo sigo quemando todavía Esta debe ser la esposa Entonces yo creo Quien sabe Ah, bueno, pero ¿Y ahora qué? ¿Me subo? ¿A arriba? Oh, pues Ya morra Ya bien que se está quemando el hospital Pero que no puedes respirar bien por un momento Te va a dar algo Irala Hola, mata a tu papi A ver pues Que feo trabajo Ser esta tipa O sea, miren Está bien Pero la Ghost Whisperer Nada más tenía que hablar con los fantasmas Y decirles que todo está bien Yo nada más digo Y esta morra tiene que meter Mano en carnes colgantes No bueno Y todo eso mientras se ahoga El péndulo se mueve Fantasmagórico Ya arreglen la cámara Me gustaba más cuando podía matarlos Sin tener que correr de ellos Las carnes colgantes Están para acá No había carnes colgantes aquí Por acá Ya pues Sí, a ver Las carnes colgantes No se encuentran ¿Dónde está el muñeco de la tonta? Ahí está No esté ninguno de estos Ah, sí, mira Se murió Perdedor El péndulo se movía Y mi papá metió Me jugué a tener carnes colgantes ¿Será que hay más por acá? No Oh Tal vez hay que metérselo por el A este tipo No, ya está bien muerto Au, au Ya niña Déjame volver a la realidad ¿Es este juguete? No Ok Creo que se me prendió el foco Le tengo que lanzar ¿Ya linda? Gracias Le tengo que lanzar Esta cosa ¿Para usarla aquí? No pues No, no Bueno Se apagó el foco de nuevo ¿Por dónde llegué yo? ¿Llegué de allá? ¿Por qué está cerrado? Pues llegué de acá No Esto lo abrí Con la llave maestra Yo llegué de acá ¿Verdad? Malditos Para recordar ahora Apuesto que esta parte Para ustedes Estimados amigos Está volviendo Un poco aburrida Ya no hay fantasma Nada más hay una linda Tosiendo Y yo no sé Ni para dónde Debo ir Te vas a lastimar Te vas a lastimar Un pulmón Si sigues así Niña Hola ratita Nada El péndulo se movía ¿Pero qué tiene que el péndulo se moviera? ¿Qué importante hay con eso? La última vez que estaba jugando A ver Ah pues nada Ok La última vez que estaba jugando El péndulo se movía Oh Hola Mira niña Encontré Tus carnes Estas Seguro está Tu juguete Yo nada más Quiero Saber así Si es cierta Que el señor Está muerto Porque donde me vuelva A aparecer ahorita Que estoy concentrado En otras cosas Me voy En Seguro que quiero acá Ahí que va Si te mueres con luz Vamos El de atrás No Hola Ay No No le hace nada a la luz Vámonos Señora ¿No me quiere ayudar? Su hija quiere juguetes Pero Me persiguen cosas feas Que explotan Se me ocurre un chiste Muy indebido En este momento Acerca de las explosiones Pero Creo que YouTube Me Va a castigar Si lo digo Yo creo que todos Lo pensaron ¿No? Niña Ya saqué las carnes No sé a dónde Fueron a parar Pero me persiguen Fantasmas Zombies Cosas raras Así es que Ve y toma tu juguete No No funciona así Aquí no funciona así La Ghost Whisper Lo tiene que hacer Todo Claro ¿A dónde están yendo Esas compas carnes Es perdiz? Órale El guapo Mira Ay Hola No los interrumpo Sigan en lo que estaban haciendo No No necesitan darme Explicaciones Este era tu juguete Bendita niña Ahora sí ya me agradas Cáiganle Hijo ¿Qué me ves? ¿Qué me ves? Ja 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 Ahí voy Toma Au Sopas Y mole Doña María Ja 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 Se metieron con la morra de prepa equivocada Vamos a terminar de hacer el juguete de la niña Ah bueno Ok No estoy tan psicólogo Nada ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Ah no Ni madre ¿Mato a la niña? No mames Mató a la niña Acá está a mi amiguita No Mato a la niña No La luz si te afecta estúpido No La niña Me regaló un hacha la niña Era un amor Ah ya descubrí el fondo Toma Tu hija Me regaló un hacha Lo último que tenías permitido hacer Era matarla Oye si está bien fea Por favor deja de apuntar su cara a ser mí Si está tan fea Au ¿Pues yo qué? Ah tus genes ¿Qué ves güey? ¿Puedo pegarme? Ya 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 Quieto Ahora su máquina Tiene el flashback por favor Regresa a la realidad A su máquina Llevamos 30 minutos en este Ah no niña Me caí así Ah caray Ahora I can be fluffy too Ahora ¿Va a renacer o qué? Ay no Se va a meter en mí No niña No No de verdad Veo cosas muy raras Créeme no quieres estar Ay no Ay no Ahora es linda la poseída Ah caray Ah caray Oigan ¿Por qué me metieron aquí? Hola ¿Qué? No No Vuelve normal ¿De qué te asustas? Solo Solo fue una cruda No se preocupe El señor no estaba muerto Estaba disparando Algunas heridas nunca sanan Dice el trofeo Uff Puedo caminar como zombie O correr como persona normal O caminar como zombie O correr como persona normal Hola Hola soy un fluffy Así se llaman las personas Que caminan con dos pies Y que Ok Saludos humanos ¿Cómo están? Es un día perfecto Para ser un humano ¿Por qué no? Finalón Perfect Ah genial Ahora voy a ver A la maldita niña En todas partes ¿Verdad? Ah Yo todavía bien feliz Vengándola Diciendo Ah Nice Oh hey Ya veo normal todo Perfecto Hola gente Veo color Si 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 Yo también me preocupo Por mi cartera Mito ¿Qué se hizo? ¿Por qué no tiene ojos? ¿Y acá? Ah Normal Mira eso Ella no tiene ojos Creepy Hola Saludos Compañeros Humanos How you doing Fellow human men Usted va a amanecer Muerta ¿Verdad señora? No No es amenaza Es que tengo un fantasma Metido Y usted es muy agresiva ¿Should I sleep? Si Para ya terminar Este capítulo Ah Si Esta piranilla Molesta Ah Pues mira No estaba tan fea Como en la otra La escena Pues Nos vamos a dormir En la parte emocionante Amigos No Pues es Es noche linda Uy no ¿Saben qué? A ver Vamos a terminar Este capítulo Me sigo Y subo Dos capítulos A ver Este termina aquí Los veo en el próximo capítulo Bueno Más bien dicho Esto lo voy a dividir en dos capítulos Y bueno Obviamente ustedes lo sabrán Porque ya estará el libro subido Anyways Los veo en el próximo Y sin